¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 393 del manga de Hunter x Hunter. Así es, en esta ocasión tenemos un episodio bastante interesante. En primera instancia lo que parecía ser la primera amenaza para las arañas resultó resolverse con un simple golpe de Nobunaga, aunque ya lo hablaremos más adelante. Por otro lado, la situación con Isoca sí se pone intensa, ya que al parecer las mafias estarían de acuerdo en que la mejor resolución para todo este conflicto sería enfrentar a Isoca contra las arañas. Por lo que sí, sin duda alguna, poco a poco nos acercamos a una conclusión muy épica de todo esto. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, ahora sí, como recordaremos el capítulo anterior, Luini, el asesino de la familia Heili, se había encontrado con las arañas, diciéndoles que lo tenían decepcionado ya que él creía que eran asesinos despiedados, pero al contrario de todo esto se estaban comportando de manera correcta. Y de esta manera observamos que el verdadero objetivo de Luini al parecer es tratar de hacer equipo con las arañas para que así puedan masacrar tanto a la familia Shiju como a la familia Char para posteriormente acabar con la realeza de Kakin. Básicamente, al igual que su líder Morena, lo que Luini quería era asesinar a todos. De esta manera observamos que mientras Luini se encontraba bastante motivado dándoles esta propuesta a las arañas, Nobunaga no duda ni un segundo para atravesar la cabeza de Luini con su katana, diciéndole, disculpa, no entiendo nada de lo que dices. La verdad es que debo reconocer que a pesar de que sabía que Luini no estaba al nivel de las arañas, creí que pasaría algo mucho más interesante con su participación. Tal vez que las arañas intentarían hacer uso de su poder para desplazarse por el barco o algo por el estilo, pero al parecer las palabras de Luini y el descaro que tuvo para hablar con ellos les molestó bastante por lo que le pusieron fin a su vida muy rápidamente. De esta manera Nobunaga dice una frase que me encantó, diciéndole a Luini, quieres destruir el mundo, pero yo te destruiré a ti. De esta forma observamos que cuando los miembros de la familia Char regresan a observar a las arañas, se encuentran con el terrible escenario de Luini, ya que si Nobunaga lo ha decapitado. De esta manera diciéndole a la familia Char que finalmente han tomado la decisión de acabar con la familia Hailey. Por lo que si a partir de ahora las arañas tienen un nuevo objetivo, y al parecer a la familia Hailey no le irá nada bien, ya que a mi parecer Luini era uno de los miembros más fuertes de este grupo. Por otro lado un dato interesante es que dentro de este grupo de la familia Char estaba su donkey, aquel que quiere los autógrafos de las arañas, por lo que después de ver este acto impresionante por su parte, está más que dispuesto de juntar los autógrafos de todos. El único problema es que debe apurarse porque también sabemos que Isoka tiene la intención de acabarlos. Vamos a ver si este personaje cumple su objetivo, ya que realmente se le está poniendo bastante énfasis en la trama. Pero bueno, continuando con la historia, ahora observamos a la familia Hailey reunida. En donde al parecer también se encontraba Luini en un principio, pero ellos se percatan de que ha sido asesinado. Por otro lado observamos que la gran mayoría de los miembros de Hailey apenas están alcanzando los 21 puntos y hay muy pocos que ya han rebasado esta cantidad. Algo que me llama la atención es que al menos dentro del grupo presentado, la gran mayoría parece bastante débiles o al menos tienen muy poco conocimiento acerca del Nen. Sabemos que todos estos recibieron sus cualidades gracias a su líder Morena, pero creí que por lo menos estarían un poco más preparados al respecto. Y la verdad es que la situación luce terrible para este grupo, ya que tiene a todos en su contra. De esta manera observamos como la familia Hailey trata de pensar la manera en que podrían enfrentar a Heinrich, mencionando que este tiene una habilidad en la cual usa palomas, por lo que según ellos lo más eficiente sería utilizar proyectiles de Nen para derribarlas. Y bueno, en este punto se exhibe bastante la falta de capacidad por parte de la familia Hailey, ya que como sabemos directamente la habilidad de Heinrich no es únicamente esta. Esta simplemente es una variante de todo lo que puede crear su técnica, ya que como sabemos este puede modificar cualquier objeto y convertirlo en una cosa orgánica para después manipularla. Así que las aves no son la única cualidad de Heinrich, y sinceramente aquellos que quieran ir a cazarlo van a encontrarse con la perdición total. De esta manera observamos como la familia Hailey decide ir a preguntarle a Morena cuál sería la mejor forma para derrotar a Heinrich diciendo que tiene esta habilidad con las palomas, a lo que en un principio ellos creían que utilizar un emisor para lanzar proyectiles sería lo más adecuado. Aunque Morena les explica algo muy importante, diciendo que para derrotar a tu enemigo puedes tratar de reducirlo o neutralizar su habilidad, por lo que no es necesario utilizar a un emisor, explicando que incluso es más divertido tener una habilidad que te diga cuántos disparos necesitas para derrotar al enemigo como en un juego. De esta manera observamos como Morena tratará de hacer que su equipo mejore, pero honestamente las cosas se ven muy complicadas. Espero realmente por el bien de Morena y la familia Hailey que haya algún tipo inteligente o alguien que tenga mucha experiencia en cuanto al uso del NEM para que pueda dar batalla a todo lo que se viene. Obviamente también se hizo una mención de que si se rebasan los 100 puntos podrías obtener una habilidad mucho más potente, por lo que es posible que a final de cuentas solo quede un miembro de Morena, pero este si logre alcanzar su máximo potencial y se convierta en una amenaza realmente resaltante. Pero ya veremos lo que ocurre con esta familia que como dije está atravesando por momentos difíciles. Pero bueno una vez terminada esta situación ahora cambiamos de escenario para encontrarnos con Lynch y Sakura, los cuales como recordaremos en el capítulo anterior tuvieron un desafortunado encuentro con Hisoka. En primera instancia Lynch había sido noqueada prácticamente al instante y por otro lado Sakura si había logrado tener una conversación más o menos normal con Hisoka para explicarle que Heinrich quería tener una conversación con él, pero al parecer a Sakura tampoco le fue muy bien con Hisoka, aunque según nos comenta este si fue capaz de invitarlo al cine, pero posterior a esto simplemente lo noqueó y a partir de ese punto ya no sabe nada. De esta manera observamos como rápidamente Sakura y Lynch deciden avisarle a Heinrich la situación, es decir que Hisoka se encuentra en el cine, para que así finalmente podamos ver el encuentro entre estos dos. Dando comienzo a una conversación realmente interesante, ya que esta situación es lo que le da título al episodio, debido a que Heinrich le dice a Hisoka que quiere hacerle una petición, y esta es si él puede quedarse en el nivel 1 hasta que se resuelva el conflicto entre las familias Hailey y Char, dándole un cuarto reservado para él, a lo que Hisoka pregunta por qué, explicándole que las arañas y Char se han unido contra Hailey, y en este punto Shiju también se ha unido a la batalla, por lo que si ataca a las arañas simplemente se va a convertir en su enemigo automáticamente. De esta forma Hisoka responde de una forma espectacular, ya que le dice a Heinrich que no debe preocuparse debido a que a él le encanta el caos, y claramente después de esta respuesta Heinrich dice que él lo comprende, y que para serle honesto prefiere no enfrentarlo, ya que él es muy consciente de que no puede derrotar tanto Hisoka como las arañas, y esto es un aspecto bastante importante por parte de Heinrich, y es que él es tan hábil que también sabe reconocer el poder de sus adversarios, no como por ejemplo la gente de Hailey que no está consciente de a quién está enfrentando, ya que Heinrich reconoce el poderío entre las arañas e Hisoka, y prefiere no tener de enemigo a ninguno de los dos. De esta manera Heinrich explica que al contrario de Hailey, a la familia Shiju le importa mucho el equilibrio, explicando que incluso con la familia Char como aliada no está seguro de que puedan acabar con ellos, es por eso que Heinrich le pide a Hisoka que sea paciente, ya que menciona que realmente no quiere entrometerse en sus asuntos, incluso diciendo que le encantaría ver su batalla en primera fila, y es en este punto donde Hisoka hace una pregunta muy interesante, ya que le dice a Heinrich que entre las arañas y él, ¿quién cree que ganaría? A lo que Heinrich sin dudar mucho, dice que a pesar de que se disculpa, él cree que las arañas obtendrían la victoria. Aunque eso sí, a pesar de esta respuesta a final de cuentas, Heinrich acepta que su favorito es Hisoka, así es al parecer Heinrich piensa al igual que todo el fandom. De esta manera observamos como Hisoka sonríe diciendo que le gusta la gente honesta, terminando de esta manera la conversación, y al parecer Hisoka ha aceptado la propuesta por parte de Heinrich, y sin duda alguna las cosas se ponen interesantes, la verdad es que yo creo que Heinrich es un tipo confiable que sabe en donde está metido, y como ya lo vimos respeta mucho el poder de Hisoka y de las arañas, por lo que como dije a final de cuentas es posible que las mafias al eliminar a Hailey, se dispongan a permitir que Hisoka y las arañas tengan su encuentro final, algo que honestamente sería completamente interesante, aunque yo también creo que en un combate abierto de todas las arañas contra Hisoka, sería muy complicado para él. Dudo mucho que a final de cuentas el combate se dé de esta manera, yo pienso que Hisoka buscará la forma de irlos cazando uno a uno, pero bueno ya veremos qué es lo que sucede con todo esto. Pero bueno ahora sí continuando con la situación, como recordaremos en el capítulo pasado uno de los guardias ofreció información con respecto a la ubicación de Morena, por lo que en esta ocasión observamos como Kenny Wan es el que se dirige con este guardia para tratar de obtener la información que antes Heinrich había negociado, mencionando que para este punto la familia Char y la familia Shiju están aliadas, por lo que básicamente la información que le iba a dar a Heinrich ahora se la puede dar a él, además de también confirmarle al guardia que incluso le pagará el doble de lo que Heinrich había prometido, obviamente tras esta propuesta el guardia no puede negarse, por lo que accede sin muchas quejas. De esta manera observamos que una vez más se nos da la explicación de que básicamente había un cuarto que estaba fuera de los planos, y es por eso que el guardia sospecha que esta podría ser la ubicación de la guarida secreta de Morena. En este punto observamos que tanto Heinrich como Kenny Wan se han reunido para acudir a este lugar, obviamente con la intención de exterminar a Morena por fin. Pero ante todo pronóstico observamos como en este cuarto simplemente está un anciano, el cual pareciera que no tiene idea de lo que está ocurriendo. A pesar de esto observamos como Heinrich lanza uno de sus cuchillos en forma de amenaza para posteriormente decirle que no fallará el próximo. De esta forma observamos como el anciano declara que no tiene nada que esconder, terminando de esta manera el episodio. Y bueno la verdad es que esta situación es bastante interesante, ya que no creo que este anciano es inocente. Muy probablemente en efecto Heinrich y Kenny Wan han encontrado la guarida de Morena, aunque probablemente esté protegida por alguna habilidad Nen. Y en este punto podremos ver ya a un miembro mucho más poderoso de esta familia. Como recordaremos los miembros de la familia Hailey estaban buscando una manera de enfrentar a Heinrich y atraparlo en un juego, por lo que podría hacer que esta habitación sea el principio de esa trampa. Honestamente no sé lo que vaya a ocurrir en próximos episodios, pero como dije las cosas van mejorando poco a poco. Y bueno déjenme todas sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Ernesto Albornoz, Junito Furcal, Benja López, Obeida Mendoza, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Luis Macosta, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.